La Secretaría de Educación en el Estado no solapará a maestros que incurran en actos de abuso sexual contra los menores. Tal es el caso del profesor detenido en el municipio de Benito Juárez, que el día de ayer abusó de una alumna de nivel básico. Será separado de sus funciones ya que se encuentra en un proceso legal. Tolerará actos de esta naturaleza. Estaremos trabajando ya de instrucciones que se haga la investigación correspondiente para conocer el procedimiento legal que se está dando en el Ministerio Público. Tenemos entendido que hay una denuncia y tal y como se establece, a partir de este momento, el maestro, al haber sido detenido, inmediatamente es separado de sus funciones. Él espera que la instancia correspondiente haga la investigación. Pidió a los padres de familia que denuncien actos de abuso o violencia en los menores que pudieran presentarse en algún plantel educativo. Y pedirle a los padres de familia que estén al pendiente, que estén siempre atentos al desarrollo de las actividades de los maestros, de cómo son tratados sus alumnos y todos los temas que ellos consideren necesarios de investigar, que los denuncien para que nosotros podamos actuar en consejo. Recordó que en lo que va del ciclo escolar se han presentado dos casos de abuso sexual en todo el Estado, donde han intervenido las autoridades de seguridad pública y derechos humanos. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.